Sí, voy a cantar una canción, a ver, se llama Eslabón por eslabón A ver si me lo, me lasté Ahorita voy papi, ven, mira, ven Ahí les va Por amor Suscríbanse a mi canal de YouTube, Crazy Cacho Los invito a cantar carón y cortito Tú naciste para mí Yo nací para ti Como es amor de cadena Para irnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos por cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos por la vida Corazón por corazón Unidos por la vida Corazón por corazón Ay, me va saliendo Cantando carón Cantando carón Con amor Me encanta cantar Ay, mamá Qué cadena tan hermosa Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Estabón por poder Estabón por eslabón Con qué placer te comparto corazón, en este pobre corazón, unimos toda la vida, corazón con corazón, unidos vida, corazón, unimos toda la vida, corazón, unimos toda la vida, corazón, unimos toda la vida,